Hemos visto la factibilidad de hacer una casa abierta por el aniversario de la base aérea Cotopaxi y el ala de transporte número 11. La base Cotopaxi cumple 90 años y el ala 58 años de creación. El año pasado tuvimos una buena acogida y hoy pensamos que volver a hacerlo sería muy bueno en vista que tuvimos la acogida por parte de los colegios. Quienes ven en esta casa abierta como una posibilidad para saber qué tiene la Fuerza Aérea para ofrecer a la juventud si alguno de ellos decide enrolarse en la Fuerza Aérea. Y aquí vamos a tener la presencia de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea que justamente es una de las escuelas que tenemos para formación de personal de tropa. Tenemos el Departamento de Defensa Aérea dentro de la base aérea Cotopaxi que va a indicar también cuáles son los equipos que ellos tienen a su cargo para dar el mantenimiento y apoyar en la misión de la Fuerza. También nos acompaña el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea que va a exponer el trabajo y los proyectos que ellos tienen a nivel de investigación. También nos acompaña la Unidad de Gestión de Tecnologías de la ESPE también como una opción para ofrecer información a la juventud que está invitada este día. Actualmente la juventud se ha incursionado o tiene interés por la aeronáutica. Sí, es más, se ha visto bastante acogida en este año que hubo el reclutamiento para el nuevo personal, tanto para señores alumnos que entran para el personal de tropa como para el personal de oficiales en la Escuela Superior Militar de Aviación. Pienso que día a día y cada año la gente se da cuenta que la Fuerza Armada es una actividad muy especial por el tema de la disciplina que se tiene y también por lo que es una carrera que le ofrece mucho futuro al estudiante. ¿Qué papel cumple la base aérea Cotopaxi y qué papel cumple el ala de transporte número 11? La base Cotopaxi es una base de apoyo logístico-administrativo para todas las unidades de la Fuerza Aérea que están acantonadas aquí en Atacunga. Les ofrece el servicio del alojamiento, del transporte, la vivienda, servicios del hospital, de sanidad, para que las unidades que están aquí pues trabajen de manera tranquila cumpliendo su misión. En ese sentido el ala de transporte número 11 que está acantonado en este reparto cumple las misiones de transporte aéreo de personal y carga. Tiene las aeronaves C-130 que es carguero, el Boeing que es un avión que también lleva personal y aviones pequeños que hacen obra social y ayudan al desarrollo de la región amazónica. ¿Cuántos proyectos están exhibiéndose en esta mañana en total? Bueno, son aproximadamente unas cinco dependencias que están exponiendo cada una sus misiones de diferente manera.